Un día venía en el tren San Martín, venía me parece que desde Bellavista hasta Retiro y era un día domingo si no recuerdo mal y me hizo ilusión viajar ese día porque me encontré a cuatro chicos que iban parados en el vagón y dos de ellos eran sirios. Venían o iban a jugar un fulbito, iban a jugar a fútbol porque venían con un par de pelotas, iban con los botines y dos de ellos que eran sirios les comentaban a los otros chicos que eran sirios que hacía no recuerdo si cuatro meses, seis meses que estaban acá en la Argentina y claro viste y cuando escuché esa conversación como que no sé me es ilusión viste ver a dos chicos sirios. ¿Quién me iba a decir que me iba a encontrar ese día? Dos chicos sirios en el tren San Martín que iba contando a otros dos chicos que eran argentinos sus historias. Y claro mientras viajaba empecé a pensar y también mientras los escuchaba che mira estos pibes boludo probablemente hace dos meses estaban huyendo de esa terrible guerra que están viviendo en Siria ¿no? Ese país ocupado por las fuerzas del terror habrán salido habrán huido de su casa esquivando bombas esquivando misiles que fuerte che. Y bueno empecé a pensar viste y la verdad que me hizo mucha ilusión el hecho de verlos acá ver como la Argentina los acoge ver como seguimos siendo un pueblo con mucha hospitalidad y la verdad que me llenó de orgullo el hecho de ver a estos dos chicos sirios. Hablando bien de la Argentina diciendo que estaban muy contentos acá yendo a jugar integrados con otros chicos argentinos a fútbol un día domingo si no recuerdo mal y la verdad que me hizo mucha ilusión. Bueno quería decir esto porque está relacionado a que yo viajaba en transporte público está relacionado al transporte público y hoy vamos a hablar de transporte público este es el tema que nos convoca en el video de hoy. Pero nada hoy no es un video así pum para arriba no es un video top de mi canal simplemente es vamos a hablar de cómo saber si tu ciudad o una ciudad tiene un sistema de transporte público desarrollado o subdesarrollado únicamente con la aplicación de una medida urbanística mediante el pago de una tasa. ¿A qué se refiere esto? Bueno esto es una medida que está vigente en la ciudad de Londres en la capital del Reino Unido y que trata de que bueno esta ciudad para digamos arreglar el problema que tiene de contaminación, de tránsito, medio ambiente. Realmente desde hace no sé si 8 años me parece sacó una ley que multa o hace pagar obligatoriamente una tasa de creo que son 8 libras a todos los autos que acceden al centro de la ciudad los días laborales de modo que si vos tenés un auto o vivís en Londres y querés acceder a la zona del Big Ben a la zona de Piccadilly Circus tenés que pagar 8 libras para poder ingresar al centro de la ciudad. Bueno creo que es así me gustaría que nos lo cuente y que nos lo confirme nuestro amigo Lean un amigo del canal que anda por allá por Londres en estos días y la verdad que estaría bueno que nos lo confirme porque yo viajé a Londres en dos ocasiones pero no averigüe este tema de primera mano. Esta medida también sirve para saber si nuestra ciudad tiene un sistema óptimo de transporte público y eficaz. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno esto es simplemente un índice, un indicador que sirve como prueba para saber si tenemos un sistema de transporte público desarrollado. ¿En qué consiste? Bueno imagínate que esa misma medida la aplicamos nosotros acá en Buenos Aires. Imagínate que bueno salió una ley y le decimos a las personas que vienen a trabajar al macrocentro, no microcentro, al macrocentro, es decir desde Casa Rosada a 11 de Retiro a Constitución, que a todos los autos que quieran ingresar en esta zona de la ciudad de lunes a viernes van a tener que pagar una tasa de 100 euros diarios para poder ingresar y acceder al centro de la ciudad. Bueno obviamente hay mucha gente que va a decir, no ni loco esto es una locura, ¿Cómo vamos a pagar 100 pesos al día? Son 500 pesos a la semana, para eso me tomo el tren y me ahorro esos 500 pesos y con solamente 100 pesos voy y vengo todos los días. Bueno ahí está, esa es la clave de la medida, por eso se hace esa medida, por eso se aplica. Bueno, ¿Qué ocurre? Londres es una ciudad impresionante, apasionante, es una ciudad con un transporte público que está a la vanguardia, primer mundista, fue pionero desde hace mucho tiempo y claro, Londres se lo puede permitir, incluso hoy en día. Buenos Aires es una ciudad que se quedó en el tiempo, ya no se hacen grandes aeropuertos, grandes autopistas, grandes avenidas, incluso parecería una locura si alguien propone ahora crear una avenida como se hizo en su día 9 de julio, ¿No es cierto? Imagínate que yo te digo, che, ¿Sabes qué? Vamos a tirar todas las manzanas que hay en la avenida de Mayo, toda la avenida de Mayo, ¿Viste? Esa, la avenida de Mayo, esa cuadra que ocupa, todos los edificios que hay a los lados la vamos a tirar, la vamos a hacer una super avenida, super avenida de Mayo de Casa Rosada a Congreso. Parecería una locura, me tratarían de loco, ¿No? Pero me dirían, este tipo tiene que ir a un psiquiatra, ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, eso es lo que se hacía en Buenos Aires cuando en Buenos Aires se pensaba lo grande y en la Buenos Aires original, que hoy por hoy estamos perdiendo, si no, la conservamos. Bueno, ¿Cómo saber? Bueno, acá te voy a hacer un dibujito, te voy a poner un ejemplito chiquito, sí, voy a dibujar a 10 pibitos, voy a dibujar a 10 tipos, para saber si nuestro transporte público es un sistema eficaz, óptimo y que sería capaz de satisfacer la demanda que existe. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, la línea San Martín, que es la línea de la que comencé hablando en este video, de estos chicos sitios donde me los encontré, donde los vi, y vamos a poner que en la línea San Martín viajan diariamente 100.000 personas, y que ahora pasaría a viajar más. Vamos a hacer el ejemplo, la prueba de que estos 10 pibitos que ves acá, que yo dibujé, sí, acá, la dibujé, estos 10 pibitos, estas 10 personitas representan la totalidad de una localidad del área metropolitana que viene cada día en su auto particular a trabajar al centro de Buenos Aires. Bueno, imagínate que, claro, estos chicos, estas personas, estos ciudadanos, piensan, uh, esto es un robo, estos políticos, hijos de fruta, que me quieren sacar 500 mangos a la semana por ir en auto a laburar cuando ya pago todos mis impuestos, sí, se podría ver como una injusticia, no digo que no. Pero, bueno, esto es un, claro, esto se llevó a cabo en Londres, en el contexto de Londres, en Buenos Aires habría que analizar cuál sería el impacto que podría tener. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, imagínate que Buenos Aires, para poder aplicar una medida así y hacerlo de una manera prolija y bien, ilegal y legítima, obviamente debería tener un sistema de transporte público que esté capacitado para transportar un incremento del flujo de pasajeros en sus diferentes sistemas, tren, subte, colectivos, taxis, etc. Claro, Londres lo tiene de sobra, Londres tiene subtes por todos lados, tiene 40.000 líneas de subte, tiene subte elevado, tiene después el sistema de ferrocarril que es genial, conecta todos los aeropuertos, conecta todos los puntos interesantes, todos los puntos turísticos, claro, entonces, ese sistema de transporte público está eficazmente comprobado que puede con eso y mucho más. Es un sistema de transporte público desarrollado. De hecho, estamos haciendo esta prueba en Buenos Aires con esa medida y esa medida se aplicó en Londres. En Buenos Aires esto no sería posible hoy por hoy porque las líneas de Buenos Aires de tren, por ejemplo, la línea San Martín, por poner un ejemplo, en hora pico, un día laboral de lunes a viernes, en hora pico a las 7 de la mañana, por ejemplo, desde San Miguel a Retiro, ya viene saturado. Ya viene que no entra ni un solo alfilera dentro del vagón. Imagínate si nosotros aplicamos esta medida y estas personas que representan el total, vamos a poner 20.000 personas que ese día o que aplicando esa medida optarían por tomar el tren para venir al centro de Buenos Aires en lugar de su auto privado, son 20.000 personas más, 20.000 aumentaría la demanda de esa línea de tren en 20.000 pasajeros. Obviamente la línea se vería desbordada y no sería capaz de transportar tantos pasajeros. Se saturaría el sistema. Bueno, de este modo, solamente hasta acá, viendo esto, ya se delata que el sistema es subdesarrollado, que no está desarrollado. ¿Qué ocurre? Bueno, la cuestión, imagínate que aplicando esa tarifa, aplicando esa tasa de 8 libras, de 100 pesos, ponele, por poner un ejemplo, estos pibes, estas personas, estos ciudadanos, deciden viajar en tren mientras se mantenga esa medida. Obviamente que hasta ahora ocupaban 10 autos y obviamente 10 personas en 10 autos, es un colapso para el tránsito, es una perjudica al medio ambiente. Bueno, es una serie de puntos negativos que restan más que sumar a nuestra ciudad en todos los ámbitos, en el medio ambiente, en la contaminación, en el tránsito, en transporte público, etc. Imagínate que a este día, ahora mientras dura esta medida, deciden optar por llegar al centro de Buenos Aires en transporte público en el tren y dicen, bueno, si no vamos al tren, listo. Son 20.000 personas más que la línea San Martín tiene que cargar, tiene que transportar y lo hace de esta manera. Lo hace de una manera ineficaz porque no, digamos, no tiene la capacidad suficiente como para hacerlo. Bueno, ahí es cuando entra el gobierno, cuando entran las autoridades o, digamos, el ente que esté manejando el tren en ese momento y dice, bueno, mira, vamos a comer. Vamos a comprar un nuevo vagón, vamos a poner acá un nuevo vagón, sí, este sería el nuevo vagón. No sé si se ve muy bien o no, pero bueno, acá lo pongo a luz, acá a contraluz, acá este sería el vagón. Este vagón tiene capacidad para llevar a cinco de estas personas y decís, bueno, listo, ya hemos mejorado el transporte público, vamos a poder continuar manteniendo esta medida y de esta manera, digamos que mejoramos un poquito nuestro sistema de tren de transporte público. Pero hacemos una cosa, ya que tenemos que mantener esta medida y estamos recaudando impuestos, vamos a comprar otro vagón, vamos a invertir adecuadamente para que las personas que hacen un bien por nosotros, por la ciudad, que la ciudad le devuelva un bien a esas personas. Y vamos a invertir en la compra de otro vagón para que las otras cinco personas también puedan viajar. Y de esta manera ya pueden viajar de una manera más cómoda, sí. Cinco personas se van a un vagón y las otras cinco se van al otro vagón. Fíjate vos que ya tenemos un problema resuelto que son, habíamos dicho que cada vagón tiene capacidad para cinco personas, por así, para poner este ejemplo. Cinco personas van a un vagón, cinco para el otro y ya tienen, digamos que ahora se estaría satisfaciendo la demanda para que poder nosotros aplicar esa tasa, esa multa, a las personas que quieran acceder en auto en un día laboral en el macrocentro. Y de ese modo, digamos, ya se podrían equilibrar todas las cuentas, ¿no? Podríamos entrar ya en materia y hacer lo que está haciendo Londres en menor escala. Pero fíjate que el transporte público acá seguiría siendo ineficaz, porque así seguiría haciendo lo que se hace ahora. Las personas seguirían viajando apretadas, seguirían viajando colgadas en las puertas, con las puertas abiertas, sentadas en los estribos, corriendo mil peligros, inseguros, etc. Es acá cuando, digamos, la administración compra otro vagón y dice, mira, ahora sí, ahora, recién ahora es cuando estamos satisfaciendo verdaderamente la demanda y podemos, digamos, jugar urbanísticamente como juega Londres, aplicando estas medidas y mejorando nuestro tránsito, mejorando nuestro medio ambiente, cuando realmente ofrecemos un servicio de transporte público de calidad. Fíjate que son 10 personas y hay 3 vagones. Habíamos dicho que en cada vagón, cada vagón tiene capacidad para 5 pasajeros, de modo que ahora van a poder viajar mucho más espaciosos, mucho más cómodos, van a poder sentarse, van a poder estar tranquilos mientras viajan. Ese viaje tan horrible al laburo de una hora todo apretado se transforma en un viaje placentero. Uno llega a laburar con otro ánimo, con ganas de laburar, y para volver a casa a la tarde, después pasarse 7, 8 horas en la oficina, en el restaurante, en el kiosco, en el almacén, en el hotel, donde sea que labure uno, ya no va a volver más con esos ánimos por el piso, que llega a casa sin ánimos de recibir a nadie, que después de haber viajado, después de haber estado todo el día laburando, después de haber viajado de vuelta una hora apretado con personas que no conocen de nada, viste, y corriendo, viajando inseguro. Pero, bueno, recién ahora se estaría mejorando la calidad de vida de estos vecinos, y además aplicando la medida de los 100 pesos, de las 8 libras, de modo que ahora se estaría haciendo todo bien. Por un lado, aplicando una medida que, bueno, yo en principio creo que no estaría de acuerdo, porque si un ciudadano ya paga sus impuestos no debe por qué pagar más sobre coste, no debe por qué pagar más impuestos, pero como mínimo sí estaríamos invirtiendo adecuadamente, porque cuando uno invierta adecuadamente, después sale ganando. Cuando uno hace las cosas bien, después obtiene los resultados positivos. Y de este modo se estaría brindando una mejor calidad de vida a los ciudadanos, y no solamente a los ciudadanos, sino que ya no haría falta incentivar el transporte público aplicando medidas como la de Londres, porque cuando uno ofrece un transporte público de calidad, ya las propias personas optan por viajar en transporte público. Por ejemplo, eso ocurre en los países del norte de Europa, en Inglaterra, sin ir más lejos, donde los políticos, los artistas viajan, optan por usar su transporte público. ¿Por qué? Porque es un transporte público de calidad, que ofrece garantías, que ofrece seguridad, y que sabes que vas a llegar a tu destino sano y salvo, y de esa manera también se salvaguarda, está salvaguardando la vida de tus conciudadanos. Así que es a partir de acá que no solamente mejora la calidad de vida de los ciudadanos, y también la de la región, la de la ciudad, y también la del país, porque salen todos ganando. Sale ganando el medio ambiente, sale ganando el tránsito, que disminuye, hay menos autos, que se incorporan cada día a las calles y avenidas de la ciudad. Mejora el transporte público, la gente viaja mejor, mejoran también las arcas, digamos, los presupuestos públicos. Y además queda acordate que la economía es un ciclo que se retroalimenta. Cuando uno invierte adecuadamente, los bienes se les son devueltos en mayor proporción. Así que bueno. Bueno, espero que te haya gustado y que hayas entendido. Espero haberme hecho explicar, espero que me haya explicado bien, que me haya hecho explicar y me haya hecho entender todo lo que he querido decir. Bueno, espero que te haya gustado el video. Este es un video así top de mi canal, es un video que quería hacer esto. Y nada, muchas gracias por mirarlo. ¿Crees que esta medida sería aplicable al contexto de Buenos Aires? ¿Qué pensás? Te mando un saludo, déjalo abajo en los comentarios, tu opinión, y te espero en el próximo. Chau, chau.